¿Qué tal como amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estamos con Jesús Gallegos de Famosa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta porque nos vas a platicar lo nuevo que viene para primavera de una marca que queremos, amamos y adoramos, que es Nenuco. Así es, estamos muy contentos que estén de nuevo aquí con nosotros, muchas gracias, les vamos a presentar los productos, las novedades de Nenuco para primavera 2018. ¿Tú me dices dónde? ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero empezamos con los accesorios, ahora vamos a lanzar diferentes accesorios para que las niñas empiecen a complementar su línea, comprar su muñeco básico y tener los accesorios para que jueguen con ellas. Y lo padre de todo esto es que además puedes jugar con ellos, con otras muñecas, más allá de Nenuco, lo puedes usar para diferentes muñecos y todo lo demás. Está bien padre el chupón, el chupón viene en dos colores, ¿verdad? Así es, viene en dos colores, es azul y rosa. Para niño y para niña. Y en el pañal, la mamila que es mágica, eso está muy padre, este truco a mí me encanta, siempre es un detalle. Aparece y desaparece. Pueden ver el líquido y en el caso del biberón tenemos también azul y rosa. Ah, miren acá está la rosa. ¡Qué bonita! Ok, y este ya lo podemos encontrar en tiendas, ¿verdad? Ya lo pueden encontrar, a partir del mes de marzo ya llegó a algunas tiendas y empieza a incrementarse la distribución. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, aparte tenemos otro accesorio que viene, son los pañales. Entonces las niñas pueden comprar sus pañales para poder cambiárselos a sus muñecos. ¡Qué bonito! Ya para que sea un juego más real, ya no es imaginar toda esta parte que está padre, pero le da más vida y eso es un detalle muy lindo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, después vamos a ver en Nenuco Amigos Felices, que tenemos en la parte de acá arriba. Es un display, vienen cuatro diferentes con la temática de animalitos. Podemos ver que cuando le presionas la barriguita... ¡Oh, ok! Se empiezan a reír, ¡qué bonito! Se empiezan a reír cuando le presionan la barriguita. Ok, a ver. Tenemos cuatro diferentes. Ok, son... Son el... Este que es un... Uno es un perrito, luego es un gatito, luego es un conejito y el otro es un changuito. ¡Oh, qué bonito! Y los trajes están súper lindos, vean. El detalle en los vestuarios están muy padre. Aquí tiene sus orejitas, todo. All you need is Nenuco. Todo lo que necesitamos es Nenuco en nuestra vida. ¿Y qué más? Por acá arriba, ¿qué más tenemos? Después tenemos Nenuco Conejito. Ok, tenemos este. En caso de Nenuco Conejito, tenemos un surtido, vienen dos, uno blanco y uno rosa. Viene con un huevito sorpresa, puede venir un chupón o un biberón y viene con una planilla de stickers. Está bien bonito. Me gusta mucho cómo están haciendo los trajes. Todo este detalle lo hace ver más... De por sí Nenuco siempre recalcó bien los detalles de un bebé, pero esto lo hace más tierno, más adorable. Eso me gusta muchísimo. Sí, está bien lindo. Y entonces puede salir mamila o chupón. Ok. Y... Oh, sorpresa. Eso está muy padre. Muy, muy, muy padre. ¿Y qué más tenemos? Después tenemos Nenuco tres funciones. Este es un continuo. Viene con tres diferentes sonidos. Le presionas la mano y dice papá. Se ríe. Papá, mamá. Papá, mamá. Y se ríe. ¿Vale? Lo tenemos... Lo tenemos en rosa y azul. Y vamos a lanzar un nuevo Wave con color rosa, rosa con rojo y una pijama azul también. Y para darle más variedad. ¿Qué más tenemos? Tenemos estos de aquí. Continuamos con Nenuco Animalitos, que es prácticamente el producto más vendido en el mercado. Y continúa también con su vestido que viene de changuito y vienen cuatro diferentes también. Y tenemos esta variante. Ah, miren, aquí viene una con su fresita. ¿Qué pasa con estas? Este tiene olores. Viene fresa, limón. Fresa, limón y... ¿Y qué? Y naranja. Entonces, aparte viene con un zonajero. Lo tenemos acá. Este de aquí. Un zonajero y tiene olor. Este huele a fresa. Qué rico. Ah, huele muy bonito. Y me encanta el zonajero. El dibujo que tiene. Vean, es la fresita tal cual. Está bien bonita. Aparte del olor característico de Nenuco. El olor característico que huele a bebé, ¿no? Qué bonito. El moñito en la cabeza. Está muy bonito. ¿Y qué más? Tenemos estos con lunitas. Así es, tenemos Nenuco musical. Aquí viene con una cuerdita en la cual la jalas y empieza un sonido. Aparte de eso, tiene una luz en el pecho. No se alcanza a ver. Una lucecita para que a la niña no le dé miedo a la noche. Qué bonito. Y para apagar la canción es igual. Ok, eso es muy práctico para los papás. Sí, porque no se quede sonando la canción y pobrecitos. No, no, no. Hay que apagarla también. Nenuco, llorón. Dos funciones. Este tiene la función de cuando le quitas el chupón, llora. Y cuando se lo pones, succiona. Es un continuo y sigue en el mercado. Qué bonito. Estos me encantan. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver aquí. Este es Nenuco, linda como tú. Esta es la versión anterior. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el empaque un poco más grande. Vamos a cambiar los vestidos. Vamos a hacer los más modernos. Y vamos a ponerle un accesorio. Puede ser un peine, una peineta, etc. La falda del vestido es súper bonita. Qué lindo. Ok. Este ya es celebrando el 40 aniversario de Nenuco. Ok. Eso es un gran logro. ¿Con qué seguimos? Seguimos con Nenuco cinco funciones. También es un continuo del mercado. Tiene... Le quitas el chupón, llora. Se lo pone, succiona. Le presiona la mano. Y dice... Mamá. 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 Le presiona la mano acá. La otra mano. Papá. Y dice papá. Lo tenemos en azul y rosa. Ok. Me encantas. Mamá. Papá. Y tenemos también esta que me dices es tu favorita, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo. El vestido es muy elaborado. El suetercito. Ahora en día sí visten a las niñas con un suetercito. Vamos a mostrar. Este es un... Bueno, Nenuco tiene 40 centímetros y cuerpo suavecito para que la niña lo abrace. Y le pones el dedo. Y presionas. Y lo sueltas. Lo escupe. El vestido está bien bonito. Son schnauzers. Y es muy adhoca como visten a las niñas hoy en día, ¿verdad? Así es. Un vestidito muy... Un suetercito muy bonito que es como que media campancita. Y la ropa con sus calcetines muy bonitos. Está súper lindo. Y bueno, ¿qué más tenemos para mostrar? Tenemos Nenuco de Disney Friends. Ah, esto me emociona mucho porque para todos los fans de Disney, para los... ¿Cómo quieres que tu hijo se vuelva fan de Disney de una manera sutil? Pues le presentas uno de estos chuladas de Nenuco. Así es, tenemos Nenuco by Disney, tenemos Mimi, tenemos Mickey Mouse, tenemos Pooh y Tiger. Es un muñeco suavecito también para que el niño lo abrace. De 35 centímetros y viene con sus... En el caso de Tiger y Pooh viene con su tipo mascarita, el cual en la cabeza tiene la forma del personaje. Y Mickey Minnie vienen con sus respectivos trajes, los clásicos. Y aquí abajo, junto a los accesorios, tenemos uno que ya habíamos visto pero que sigue vigente. Así es, tenemos Nenuco, Peppa Pig, tenemos a Peppa Pig y a George. Viene el muñeco, también cuerpo suave y la niña Pig incluye un pequeño peluchito. Peppa o George. Y al lado está algo que a mí me encantó porque tiene una cualidad preciosa. Así es, ahora para los niños que se van a ir a la playa, pues tienen su Nenuco Sonny. Este Nenuco, cuando tiene cambio de temperatura, se le salen las chapitas, viene con todos los accesorios, viene con sus chanclitas, con su abanico y varios accesorios para que la niña pueda jugar en la playa. De hecho, incluso lo pudieron ver con el cambio de luz que se le puso a la muñeca. Hasta se le pusieron rojitas las chapas un poquito, que esta es la parte que con el cambio de temperatura, como bien nos mencionas, se sonroja y todo. ¿Cuándo vamos a poder encontrar todo esto en tiendas? A partir del mes de abril ya va a estar todo en todo el mercado. Todas las novedades de primavera para Nenuco. Perfecto, pues ya lo saben, esto es lo que traen nuestros amigos de famosa de Nenuco y no se lo pueden perder. Yo soy Marisol y estamos en el showroom de famosa, seguimos en juegos, juguetes y coleccionales. Adiós. Gracias. 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 Gracias.